Muy buenas noches. El Comité Provincial de la UNIAC en Camagüey realizó su asamblea décimo congreso. El encuentro estuvo presidido por las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y la presidenta de la organización, Marta Bonet. El pensamiento y el debate se articulan para visibilizar mejor las creaciones culturales. Reflexiones enriquecedoras realizan intelectuales y artistas en Camagüey durante la asamblea de la UNIAC en la provincia. Momento para expresar inquietudes, entorno, evaluaciones en el sector, el pago a profesores en centros de la enseñanza superior, la atención a la enseñanza artística, la defensa de la música tradicional y popular, el patrimonio, las jerarquías culturales, los proyectos comunitarios y la programación en cada uno de los escenarios. En el encuentro participaron las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y la presidenta de la organización en el país, Marta Bonet, quienes reconocieron el talento de la vanguardia artística camagüeyana y sus aportes a la sociedad. En otro momento estimularon a Sergio Morales, quien se desempeñó frente al Comité Provincial de la UNIAC durante más de diez años. Eligieron a los delegados al décimo congreso y el nuevo ejecutivo que preside el investigador y crítico Armando Pérez Padrón. La Asamblea de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio hermantino dejó al descubierto de eficiencias y aciertos. Tuvo como prioridad defender lo realmente valioso en defensa de la identidad y la cultura. En Camagüey, Aimea Margos, Canal Cubano de Noticias. Los premios de conservación y restauración de monumentos fueron entregados hoy en la Biblioteca Nacional José Martí. En el encuentro se reconoció a varias instituciones que contribuyen a la salvaguarda del patrimonio edificado en Cuba. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural efectuó la entrega de los premios de restauración y conservación en su edición 22 como reconocimiento a la labor de varios organismos, instituciones y personas naturales para mantener el legado patrimonial edificado en Cuba. En el encuentro se anunció que el lauro en la categoría de conservación fue para la vivienda Finca Aguadita de Pueblo Limones en el municipio de Rodas en la provincia de Cienfuegos, mientras el premio de restauración se otorgó al Hotel Meliá San Carlos, también ubicado en la Perla del Sur. El jurado decidió reconocer con menciones la labor en varios inmuebles por la correcta y planificada conservación como el Hotel Casa Bausa en Villa Clara, el Museo Urún Azul de La Habana y la imprenta La Voz del Pueblo en Guantánamo. En el apartado de restauración las menciones fueron para el Hotel La Dominica en Cárdenas Maranzas y el Centro Reddy de la capital cubana. Varias instituciones otorgaron premios especiales como la Unión de Historiadores de Cuba, el Comité para la Conservación del Patrimonio Industrial, el Grupo Empresarial Azcuba, entre otros. El Consejo Nacional de Patrimonio entregó a su vez un reconocimiento especial a la Biblioteca Nacional José Martí, teniendo en cuenta el extraordinario valor histórico y cultural, así como su desempeño en el rescate y conservación de su fondo patrimonial. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias. Y antes de finalizar, una sugerencia. Este domingo Teatro Icarón, dirigido por la maestra Miriam Muñoz, presentará la obra Las penas no me mataron, dedicada a los 80 años del Premio Nacional de Teatro René Fernández. Eso será en la sede de Icarón en Matanzas a las 4 de la tarde. Con esta información concluyo, tenga muy buenas noches y excelente fin de semana. Gracias. Gracias.